Muy buenas tardes, distinguidos médicos, muy buenas tardes, buenas noches, doctor Máximo Vento, quien nos acompaña en esta tarde, agradeciéndole infinitamente el esfuerzo y la dedicación con la que nos acompaña cada mes en una charla dedicada y exclusivamente para sus colegas neonatólogos de Perú, Bolivia, y bueno, los que se unen a través de nuestra página y de nuestros canales en Latinoamérica. Sin más preámbulos, dejo ahora a cargo al doctor Máximo Vento, quien en esta tarde tiene una conferencia muy, muy importante y un tema bastante interesante que transmitirles a ustedes. Espero sea de su agrado y como siempre las preguntas, por favor, al finalizar a través de vía de chat. Gracias. Muchas gracias, José Espinosa, por la amable presentación. El tema que vamos a tratar hoy es el de marcadores de infección. Todos sabemos la importancia que tienen y vamos a analizar un poco la perspectiva de los marcadores más utilizados y algunos novedosos por si hubieran alguna aplicación clínica. Bien, los marcadores de infección se utilizan sobre todo para diagnosticar la septicemia o la sepsis bacteriana. Definimos la septicemia como el hallazgo de dos hemocultivos positivos pertenecientes al mismo organismo, a la misma bacteria, y obtenidos en condiciones de esterilidad. El hemocultivo sigue siendo el estándar de oro. Las bacterias que se obtienen en la muestra de sangre son inducidas a crecer en un medio enriquecido y a una temperatura adecuada. No hay que confundir, y esto es muy importante, la bacteriemia, que es el crecimiento en el cultivo, con la septicemia, que es la reacción anormal que se produce en un huésped, en un individuo, cuando es infectado por una bacteria. Estas dos son completamente distintas, es decir, una bacteriemia puede ser completamente asintomática, ser un hallazgo casual y no tener ninguna importancia, y una septicemia es una enfermedad muy grave con una elevada morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, podemos decir que una sepsis clínica es un estado inflamatorio generalizado del organismo, lo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y coincide con una infección conocida o sospechada. Cuando hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos que considerar que para etiquetar a una respuesta clínica de estas características, tiene que cumplir al menos dos de los criterios indicados, uno de los cuales tiene que ser una temperatura normal o alteración del recuento leucocitario. El listado de criterios sería, en primer lugar, una temperatura central, tomada en el recto o tomada en cualquier cavidad, de más de 38 grados o menor de 36 grados. La presencia de una taquicardia, que significa una frecuencia cardíaca media más de dos desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad, en ausencia de estímulos externos, drogas o dolor. Una elevación persistente de la frecuencia cardíaca durante 30 minutos a cuatro horas y o la presencia de una bradicardia con una frecuencia menor del percentil 10 en ausencia de un estímulo vagal, de la administración de beta bloqueantes o una cardiopatía congénita. El tercer punto sería la taquimea, es decir, más de dos desviaciones estándar de la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido, que está en torno a los entre los 30 y las 60 respiraciones por minuto y una leucocitosis o leucopenia con un mayor porcentaje del 10% de neutrófilos inmaduros. Todos estos factores, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y desviación izquierda de la fórmula o leucocitosis son factores que nos reflejan a nivel clínico y a nivel analítico la respuesta inflamatoria sistémica. La presencia de signos clínicos unidos a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica nos van a definir por lo tanto una septicemia. ¿Cómo podemos clasificar las sepsis? Las septicemias se pueden dividir de dos formas. Las llamadas verticales que también en la terminología anglosajona son las early onset sepsis o sepsis de instauración precoz que están generalmente causadas por gérmenes localizados en el canal genital materno y que contaminan el feto por vía ascendente o por contacto directo con las secciones contaminadas y generalmente se manifiestan dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento del bebé. Por lo tanto, recuerden sepsis neonatal precoz o sepsis vertical de causa de la transición fetal neonatal o intrauterinas y que se manifiestan en los primeros tres días posparto. Y luego tenemos la llamada sepsis horizontal o nosocomial o también en la terminología anglosajona late onset sepsis, que es la que se adquiere en el contexto de un ingreso hospitalario y es causada por gérmenes que colonizan al recién nacido a través del personal sanitario, sobre todo de las manos, materiales diagnósticos o terapéuticos, métodos invasivos, sondas, tubos endotraqueales, trocares torácicos, punciones para obtener muestras sanguíneas, goteros, etc. En nuestro hospital universitario de la FE hicimos una revisión de 2005 a 2014 y tuvimos una incidencia de sepsis vertical de 1.1 cada mil nacidos vivos y de sepsis nosocomial de 3.5 por 100 ingresados. Estas últimas cifras, la de la sepsis nosocomial, la estamos reduciendo significativamente con la introducción de los métodos llamados de bundle approach, o sea, una serie de medidas establecidas para reducir las infecciones. Ese puede ser el objeto de otra charla en el futuro. La incidencia en menores de 1.500 gramos, la primera incidencia que les marco es en general, pero cuando vamos a niños pequeños, a niños prematuros con muy bajo peso, nos encontramos con que la sepsis vertical se multiplica por 17 y tenemos 17,5 por mil nacidos vivos y se multiplica hasta 28 por cada 100 ingresados, es decir, prácticamente más del 25% de los niños ingresados tienen en un momento determinado, con niños prematuros, una sepsis nosocomial. La mortalidad es de 8,7 en general, cada 100 niños infectados, es decir, casi un 9% de los niños con sepsis vertical fallecen, independientemente de la edad de gestación, y 11,8 por cada 100 infectados por sepsis nosocomial. Por lo tanto, cuando hablamos de prematuros, vemos que estas cifras se multiplican importantemente, sobre todo en la sepsis vertical, que tiene una mortalidad del 30% cada 100 infectados y del 17,3 cuando es nosocomial. Por lo tanto, ambas son infecciones serias, complejas y de gran trascendencia en cuanto a la mortalidad y a la morbilidad. Nosotros podemos trabajar e influir mucho en la sepsis nosocomial, pero estamos más condicionados en la sepsis vertical, ya que el control de la gestación es por parte de los tetra y es un proceso más complejo de controlar que en el paciente hospitalizado prematuro. ¿Cuáles son la etiología y los factores de riesgo? Cuando hablamos de sepsis neonatal precoz, la que hemos dicho antes, la vertical, la de menos de 72 horas, fundamentalmente nos vamos a encontrar con la Escherichia coli. Esta Escherichia coli es el factor, el agente patógeno más abundante, aunque si encontramos pseudomonas, estafilococos, enterococos, enterococos del canal rectal de la madre, etcétera. Y los factores de riesgo son la colonización por estreptococo G, beta-amolítico de tipo G, este lo conocen ustedes, el grupo B estreptococo, que se hace un estudio de diagnóstico precoz a partir de las 34 semanas en todas las gestantes y con esto hemos conseguido disminuir notablemente la mortalidad por sepsis neonatal precoz, también se da en coriomnonitis, rotura prematura de membranas, parto prematuro o gestación múltiple. En cuanto a la sepsis tardía, estamos hablando de una colonización en nuestro hospital y la verdad es que en la mayoría de las publicaciones de la literatura internacional coinciden con nosotros, pero cada hospital debe tener estudios realizados, ustedes deben tener, cuando estén atendiendo a estos pacientes, tienen que tener el listado proporcionado por microbiología de los gérmenes más comunes que hay en la sepsis tardía, porque en el momento de sacar el cultivo y empezar con una terapia antibiótica sin, no dirigida, sin saber qué gérmenes, deben incluir en esa terapia no dirigida aquellos gérmenes que son más habituales. Nosotros, siempre, nuestra combinación antibiótica inicial, que es ampicilina y un aminoglucósido, generalmente amicacina, está dirigida sobre todo a la estafilococo coagulasa negativo, que es el más común, aunque estamos viendo cada vez más estafilococo dorado y también algunas, especialmente en los niños muy, muy prematuros, en los microprematuros, infecciones por clepsella, por pseudomona, etcétera, y también muchas infecciones por hongos. Estas sepsis se dan sobre todo en prematuros, niños de muy, muy bajo peso al nacer, niños que llevan un catéter central prolongado, procedimientos invasivos, la neumonía asociada al ventilador que les explicaba el otro día, y la presencia de antibióticos. La reducción, la reducción del uso de antibióticos y el uso de antibióticos por menos días está disminuyendo significativamente la sepsis nosocomial. ¿Cuáles son aspectos fisiopatológicos? Bien, cuando entra una bacteria en el organismo tenemos dos fenómenos muy importantes, que son el reconocimiento del patógeno por el organismo, que se produce mediante los pattern recognizing receptors, que son los toll-like receptors, not-like receptors y RIG-like receptors. Algunos como el toll-like está en la superficie celular y otros como el RIG y o el NOT están dentro de la célula cuando la bacteria penetra dentro. Y por otra parte hay un reconocimiento también de moléculas asociadas a la presencia de un patógeno. Los patógenos tienen, tienen esto, emiten señales que son captadas por el organismo y éstas se llaman DAMP, que significa Damage Associated Molecular Patterns. Estos dos factores influyen sobre nuestro ADN en determinadas zonas del genoma que son los elementos responsivos y estos elementos responsivos van a activar la expresión de los genes que dan lugar a la síntesis de las citoquinas, las quemoquinas, van a activar células de defensa como los macrófagos, van a activar el sistema del complemento para la opsonización, factores de población, liberación de óxido nítrico y leucotrienos. ¿Cuáles son los biomarcadores diagnósticos? Bien, en primer lugar, ¿cuáles son las propiedades que debe tener un biomarcador? Un biomarcador debe ser estable y debe permitirse ser conservado en la muestra sanguínea unas horas sin descomponerse. Es imposible sacar una muestra y realizar inmediatamente el análisis en la mayoría de las ocasiones, por lo tanto, a veces tiene que ser, tiene que tener una duración por lo menos de unos minutos y preferiblemente de una hora. Tiene que ser determinable en un pequeño volumen de muestra, dada las características de nuestros pacientes, tiene que tener una correlación estrecha entre los sangres venosa y capilar, muchas veces no es posible sacar una muestra venosa y hay que ir a un capilar. Tienen que ser determinadas mediante un proceso automatizado de forma que la máquina, cuando esté calibrada, dé siempre resultados fiables. Los resultados tienen que ser cuantitativos en cantidad, en nanogramos, en miligramos, por decilitro, etcétera, y no por colores. La rapidez entre la obtención de la muestra y los resultados debe ser importante y debe ser muy corta. Debe estar disponible en el laboratorio clínico de nuestro hospital las 24 horas del día y tiene que tener un bajo coste. Aquí les hago un esquema de todo lo que podríamos resumir que se utiliza habitualmente en muchos centros para el diagnóstico de la infección. Vayamos por partes. Tenemos aquí en el panel de la izquierda la infección tisular. La infección produce un daño tisular y, como he dicho, activa el ADN del individuo y da lugar a la liberación de citoquinas. Citoquinas que son las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Y estos activan la liberación de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es el marcador de uso corriente más habitual y más rápido y que aumenta con más facilidad y que se detecta precozmente. Tiene el problema de que también desaparece rápidamente. La infección y el daño tisular dan lugar a la atracción de los macrófagos y los macrófagos van a liberar la procalcitonina. Por otra parte, también la infección y el daño tisular aumentan el recuento leucocitario, la aparición de neutrófilos y entonces la detección de los marcadores de superficie en los neutrófilos CD64 y CD11b pueden ser utilizados como marcadores precoces de infección. Por otra parte, las interleuquinas van a activar en el hígado la formación de los llamados reactantes de fase aguda. Entre ellos, los más importantes o los más utilizados por nosotros son la proteína C reactiva y la procalcitonina, pero hay en Estados Unidos, por ejemplo, hay centros que usan el aminoide sérico A o la aptoglobina o el fibrinógeno. Estos factores reactantes de fase aguda van a ser los que van a activar el complemento, la funcionalidad de los fagocitos y un componente claves del metabolismo lipídico. Aquí tienen ustedes todos los potenciales biomarcadores en esta revisión muy reciente que les recomiendo, que aquí tienen la proteína C reactiva, procalcitonina, el síndrome amiloide, la fibronectina, neopterina, interleuquina 6, interleuquina 8, etcétera. Por lo tanto, ven que hay numerosos marcadores disponibles y aquí tienen los que se utilizan con más frecuencia, está en esta tabla, entre ellos, como pueden ver, los marcadores, la PCD, la procalcitonina, la aptoglobina, la fibronectina, los marcadores de superficie de los neutrófilos y luego aquí tienen novedosos, el que les he dicho, el serum amiloide alfa, el TREM y el factor de necrosis tumoral. La mayoría de estos que les pongo aquí son experimentales y solamente se usan de momento en investigación por por investigadores de infecciosas. Vamos a ir a los más sencillos. Todos usamos el recuento y fórmula leucocitaria. Cuando hay una leucopenia intensa y una que se acompaña de neutrope... Buena señal. Sí, ¿me oyen? Sí, doctor Vento, ahora sí. No sé qué pasó. ¿Tengo que volver atrás o no? Unos dos minutos. Diga. Dos minutos. No, me refiero, sí. Las diapositivas anteriores... La diapositiva está perfecta, está el recuento de fórmula. Estaba usted dando la explicación. Me refiero a lo que he dicho anteriormente, sí que lo han oído. Yo pensaría que sí, doctor. Solo se cortó por unos 30 o 40 segundos. Si quieren, vuelvo a la anterior y le explico que es importante. Gracias, doctor. Muy gentil. ¿Esta de aquí la han visto? ¿Esta la han oído? Sí. ¿Esta sí? Sí. Vale, esta es la más importante. Esta es la más importante porque es un panorama general de lo que se produce cuando hay una infección. Si esta la han visto, las otras serán simplemente... En esta les quería poner un listado de todos los marcadores que hay de infección y aquí pone el tipo de marcador y aquí pone la funcionalidad fisiológica, las condiciones expresadas y la especificidad y sensitividad. La mayoría de estos no los usaremos habitualmente en la clínica. serán más para hacer estudios experimentales. Los estudiamos en investigación y muchos de ellos, cuando ya llevan un tiempo utilizándose en investigación, en ese caso ya pasan a ser utilizados en la clínica y aquí sería exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver con el recuento y fórmula leucocitaria que es algo que conocen ustedes perfectamente y que se realiza habitualmente cuando uno sospecha una infección. Bien, es importante que recuerden los dos artículos que pongo aquí abajo de 2014 y 2017 porque ahí describen en más de 100.000 muestras de recuento y fórmula la fiabilidad de este método. Cuando hay una leucopenia intensa y una neutropenia o cuando hay cociente neutrófilos inmaduros, neutrófilos totales que está disminuido, entonces la infección está aumentada con un odds ratio, es decir, con una probabilidad de 6 a 8 veces mayor. Sin embargo, la sensibilidad de esta prueba y la especificidad son bajas y un valor predictivo positivo bajo, pero un valor predictivo negativo alto. Es decir, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, es muy probable que no haya, que haya una, es más probable que nos equivoquemos porque pensamos que hay una septicemia y no la haya, que al contrario. Podemos estar tranquilos que cuando esto ocurre, el valor predictivo negativo es muy alto. Sin embargo, no nos orienta correctamente, sobre todo en los grandes prematuros, hacia la presencia de una septicemia, excepto en casos muy, muy extremos. Por lo tanto, no se recomienda como un discriminante habitual. En el caso de que haya un recuento leucocitario, tiene importantes limitaciones. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es asociar el recuento leucocitario a la determinación de otros marcadores, como puedan ser la proteína C-reactiva, por ejemplo, de forma seriada, que yo les explicaré a continuación. Este esquema, que es de mi colaboradora, la doctora Cernada, que fue publicado en 2010, desmuestra los tres o los cuatro marcadores más importantes que utilizamos. Aquí tienen la interleuquina 6, la procalcitonina y la PCR, como cursan en el individuo con una infección. La interleuquina 6 se produce muy rápidamente en el momento de la infección, muy rápidamente, pero también desciende muy rápidamente. Es decir, que en las primeras 10 horas sube y baja, con lo cual, a no ser que sea una sospecha muy aguda de una septicemia que inicia, se inicia bruscamente, es difícil de detectar. Nosotros la utilizamos sobre todo para las sepsis verticales. En cuanto un recién nacido tiene síntomas de que puede estar haciendo una septicemia, o sea, tiene una frecuencia cardíaca más alta de lo normal, de una forma más o menos prolongada. Tiene una tendencia a una alteración del color cutáneo, una alteración de la temperatura, una distermia, o sea, una tendencia a la hipotermia o una hipertermia. O tiene, la madre tiene fiebre y tiene una coriomnenitis, solemos determinar siempre la interleuquina 6 y hacemos un hemocultivo. La procalcitonina es menos utilizada por nosotros, pero hay muchas unidades neonatales que la utilizan. La procalcitonina sube en las primeras 10 horas, se mantiene en un pico casi 24 horas y luego empieza a descender. Y es la proteína C reactiva, la que tarda un poquito más en subir, pero es la que más tiempo permanece y por lo tanto, el hacer análisis seriados nos permite ir viendo que la infección está presente. Mientras que en la procalcitonina a veces hacemos un análisis aquí, luego está estable, pero luego baja y sin embargo la infección todavía está ahí. Hablemos de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, como les he dicho, es un reactante de fase aguda que está producido por el hígado como respuesta a la interleuquina 6 y a la interleuquina 1 beta. Es importante porque activa el complemento y saben que esto hace que se atraiga a los fagocitos a la primera línea de defensa. Una vez el complemento se fija a la bacteria, este es un quemoatractante que hace que los leucocitos vayan a la zona donde está la infección. Tiene una respuesta entre las 10 y 12 horas y una vida media de 24 a 48 horas. Y la sensibilidad va a depender del momento de la determinación. Demasiado pronto no es sensible y demasiado tarde es más, es menos sensible, pero en medio es muy sensible. Por lo tanto siempre se recomiendan las determinaciones seriadas. Hacer varios controles cuando hay una sospecha de infección, aumentan la especificidad diagnóstica, descartan la infección en caso de que vaya descendiendo sin aparición de síntomas importantes y evalúan la respuesta al tratamiento. Esto es muy importante. La proteína C reactiva tiene mucha utilidad para valorar la respuesta a un tratamiento. Es casi inmediato a la segunda o tercera dosis de antibiótico que se produzca una mejoría cuando el antibiótico es eficaz. Las limitaciones, pues es una respuesta tardía, quisiéramos que fuera como la interleuquina 6 que responde rápidamente. Tiene un ascenso fisiológico en los primeros días de vida. Hay un aumento de la PCR en todos los bebés los primeros días y tiene una variabilidad dependiente de factores como lo que les pongo aquí. Por ejemplo, el tipo de parto, la cirugía, la síndrome de aspiración meconial, traumatismos, isquemia, coriomionitis, rotura prematura de membranas, asfixia, etcétera. Los prematuros tienen menor respuesta que los nacidos a término y es difícil encontrar rangos de normalidad y los tenemos que elaborar nosotros mismos en nuestros hospitales mediante la determinación en sangre de cordón, por ejemplo, o cuando se hacen las pruebas metabólicas en recién nacidos completamente normales, hacer determinaciones de PCR a cientos y cientos de niños para tener unos rangos de normalidad. Y luego tenemos en la actualidad una nueva PCR que se llama PCR ultrasensible que tiene un cutoff de menos de un miligrán por litro y esa parece que promete ser un marcador diagnóstico muy eficiente. Aquí tienen una gráfica muy interesante que les muestra la fiabilidad, la sensibilidad y especificidad después del inicio de la sepsis. Vemos que la sensibilidad va a ir aumentando a medida que pasan las horas, es la línea azul, y a partir de las 8, 24 y 48 horas ha ido subiendo, mientras que la especificidad siendo muy alta en un principio va a ir bajando con el paso del tiempo. Las estudios realizados en la sepsis neonatal precoz, en la que dijimos que era menos de 72 horas, con la PCR, con la PCR, la proteína C reactiva, muestran en este panel, en la parte superior, las determinaciones de las sediadas en la sepsis comprobada. En la sepsis comprobada ven que se va mejorando la sensibilidad desde la primera determinación a la segunda y a la tercera, y cuando se consideran las tres en conjunto es cuando tenemos una mayor sensibilidad. Y esto, cuando hay una sepsis sospechosa, sospechosa, tenemos que realizar controles seriados y ver cómo en los controles seriados la especificidad, no la sensibilidad sino la especificidad, también se ve elevada hasta prácticamente el 99% cuando hacemos determinaciones seriadas. Por lo tanto, tenemos que considerar que cuando tengamos una sospecha de una sepsis por factores de tipo predisponentes o porque la enfermera ve que el niño no tiene un aspecto normal, tiene restos en el estómago, tiene una circulación periférica marmorea, etcétera, hacer tres controles de PCR seguidos muchas veces nos van a hacer el diagnóstico de la septicemia. En la sepsis tardía ocurre exactamente igual. Los controles seriados de PCR, tres controles seriados nos incrementan notablemente la sensibilidad y la especificidad. Y aquí lo ven igual que hemos visto en la diapositiva anterior. También tenemos aquí en esta diapositiva, en caso de la enterocolitis necrotizante, ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay una enterocolitis necrotizante, la determinación seriada, cuando empieza a ver si un hilio, un pequeño hilio, una pequeña distensión intestinal, una alteración de factores como un aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, signos indirectos, precoces, el hacer tres, dos, tres PCR seguidas nos van a indicar la necesidad de hacer un hemocultivo y empezar con antibióticos. La procalcitonina es el segundo marcador que les quería comentar. Es también un reactante de fase aguda producida por hepatocitos y macrófagos. Se inicia su producción, se detecta ya a las cuatro horas y el pico se alcanza sobre las seis a ocho horas, permaneciendo 24 horas. Y tiene una gran sensibilidad y especificidad, entre un 83%, 83% de sensibilidad y casi un 100% de especificidad. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que permite detectar la sepsis de forma precoz, aumenta significativamente tanto en sepsis como en terocolitis, no se ve influida por traumatismos, virus, aspiración de meconio, hipoxemia, permite predecir complicaciones y respuesta al tratamiento y su sensibilidad y especificidad son superiores a la PCR si se establecen cut-offs diferentes a las 24 y 48 horas posparto. Es decir, el cut-off a las 24 horas y el cut-off a las 48 horas deben ser diferentes y deben ser validados por los laboratorios de sus hospitales. Ustedes quieren tener esa validación para saber en qué cifras se mueven ustedes, porque probablemente el método, la técnica que ustedes usan y la que yo uso no son exactamente iguales y por lo tanto las cifras que yo les pueda proporcionar no van a ser las que ustedes van a ver con sus métodos. Las limitaciones, esto es en primer lugar la variación de su concentración, que ocurre en situaciones de reanimación, coriognitis sin infección, rotura prematura de membranas, administración de antibióticos y extremado bajo peso. La procalcitonina en la sepsis enoxocomial. Este estudio que les voy a comentar, que fue un estudio realizado por Auriti, en 2011, tenía como objetivo investigar la precisión de la procalcitonina en sepsis nosocomial y determinar qué valores de cut-off eran, como digamos, precisos y aportaban una gran sensibilidad y especificidad. Prospectivo observacional, el estudio incluyó a 762 neonatos de 6 unidades de cuidados intensivos y se instruyeron los valores predictivos positivos y negativos con diferentes cut-off, o sea, puntos de corte. Aquí tienen los 762 pacientes, de los cuales 65 estaban infectados, hubo 78 episodios sépticos, 41 tuvieron sepsis clínica, es decir, con hemocultivo negativo y 37 con hemocultivo positivo. El caso de pacientes no infectados, el cut-off máximo fue de 0,49 nanogramos por mililitro y aquellos que estaban infectados tuvieron un cut-off máximo de PCT de 3,58, es decir, aproximadamente unas 6 a 8 veces mayor el cut-off positivo del negativo. Cuando estudiaron aquellos pacientes que habían tenido hemocultivo negativo, el cut-off máximo fue de 2,27 y cuando el hemocultivo fue positivo, el cut-off máximo fue 5 veces superior. Es decir, que en los ingresos, cuando ustedes estén haciendo análisis de rutina en pacientes con sospecha de infección, pero que no tienen una sepsis clínica, tienen que esperar a que el cut-off suba aproximadamente a tres y pico para sospechar que están infectados. Mientras que cuando hay clínica, aspectos clínicos, el síndrome aquel de inflamación que yo les comentaba al principio, alteración de frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera, ahí el cut-off será alrededor entre 2,27 y 10,8, es decir, esas son las cifras con las que nos manejamos. Y en el caso de la sepsis nosocomial, tendríamos que tener, como dijimos, catos en niños de muy bajo peso de más de 2,4. Esto nos va a dar una elevada sensibilidad y especificidad. Y en niños con un peso normal, también una cifra similar. Por lo tanto, recuerden procalcitonina, más de 2,4, como enseñaba en la diapositiva anterior para el cut-off. La curva ROC de la PCT en la sepsis nosocomial nos indica que la sensibilidad, el área bajo la curva de 0,80, tiene un intervalo de confianza del 95% en valores de 0,75 a 0,05. Por lo tanto, podemos concluir que en neonatos de menos de 1,500 gramos, un valor sérico de más de 2,4 nanogramos por mililitro urge al inicio de una antibioterapia empírica. Y en neonatos de menos de 1,500 gramos, o sea, como dijéramos, todavía más pequeños, un valor de PCT de menos o igual a 2,4 conlleva un riesgo bajo de sepsis nosocomial. Recuerden estas conclusiones del trabajo de Auriti en el Archives of Disease of Children, en la edición fetal neonatal. El mismo gráfico que les he visto antes, aquí tendrían la PCR, ya se la he explicado, ya les he explicado la PCT y faltaría la interleuquina 6. Bien, la interleuquina 6 tiene una sensibilidad enorme cuando se hace muy muy precozmente, para lo cual tenemos que tener una sospecha fundada o tenemos que tener factores de riesgo elevado. Madre con fiebre alta, taquicardia, dolor uterino, dolor abdominal, indicativo de una coriomionitis o niño que nace con un cordón teñido y maloliente con una funicitis, realicemos inmediatamente una interleuquina 6. Realicemos la interleuquina 6 en las primeras 6 horas de vida, realizamos una segunda en las primeras 12 horas de vida y en la segunda, coincidiendo con la segunda, o bien una procalcitonina o ya empezamos con una PCR. A medida que pasan las horas de vida, ven que la sensibilidad va bajando. Por lo tanto, estamos en las menos de 24 horas la sensibilidad de la interleuquina 6. Tiene un aumento muy rápido tras la infección. Está aumentada consistentemente en la sepsis vertical, en la sepsis producida en la transición fetal neonatal o intrauterina. Tiene una vida media muy corta y es un marcador muy sensitivo y muy precoz. Tenemos que pensar una infección para cazar una interleuquina alta. Si nos dejamos pasar el tiempo y no pensamos en ello, y la pedimos, probablemente estará baja y en ese caso no nos va a servir para nada. La combinación que les he dicho, interleuquina 6 precoz y la PCR a las 48 horas, son una combinación perfecta. 6, 12 horas y de 12 a 24 comenzar con PCR. ¿Cómo se usa? Nosotros publicamos este artículo en Acta Pediátrica en 2012, si quieren se lo puedo remitir para que vean cómo hemos utilizado la interleuquina 6 como predictor de sepsis vertical. El objetivo fue comparar la precisión diagnóstica de la interleuquina 6 en cordón con PCR como predictores de sepsis vertical en datos con factores de riesgo de infección. Este fue un estudio prospectivo y observacional que duró un año y en el que se obtuvieron muestras de sangre de cordón de 128 recién nacidos que tenían factores de riesgo de infección y de los cuales el 7,8 se confirmó una sepsis vertical con hemocultivo positivo en cinco casos. La probabilidad de desarrollar una sepsis se hizo mediante un cálculo estadístico que se llama el likelihood ratio y su precisión como predictores se comparó mediante una regresión logística binaria. Se realizó una reacción logística multivariada para identificar factores independientes que sabemos que hay de riesgo de sepsis. Bien, la IL-6 versus PCR nos mostró que la interleuquina 6 en la sepsis vertical tenía un área bajo la curva de 0,88, o sea, era mucho más sensible que la PCR. Y la IL-6 y la interleuquina negativa eran 7,14 veces superior en cuanto al valor predictivo de sepsis que cuando era negativa. Y cuando había una PCR positiva y una PCR negativa, la diferencia era menor, 2,6, 2,8 versus 0,5. Por lo tanto, esto nos dio a entender que en sepsis verticales con factores de riesgo, la interleuquina 6 es el agente diagnóstico de mayor entidad. Y la coriomneanitis y el agente diagnóstico se identificaron como factores independientes de riesgo. Por lo tanto, un niño que cuesta de reanimar, la madre coriomneanitis, las aguas fétidas, etcétera, interleuquina 6. Aquí ven ustedes la especificidad y la sensibilidad en rojo, en rojo de la interleuquina 6 y en azul de la PCR. Por lo tanto, en estadios precoces, siempre la interleuquina 6. Aquí tienen lo que les comentaba antes, el área de bajo la curva y la sensibilidad de 0,003, o sea altamente sensible. Mientras que la PCR tiene solamente un área bajo la curva de 0,70. Por lo tanto, el intervalo de confianza es menor. Conclusiones. Los valores de interleuquina 6 en sangre de cordón en neonatos con factores prenatales de riesgo de sepsis vertical tienen una mayor fiabilidad que la PCR. La implementación de la determinación de interleuquina en la sala de partos podría facilitar, y de hecho así nos ocurre a nosotros que ya la hemos instituido como una norma en la sala de partos, la toma de decisiones en el manejo de neonatos con riesgos de sepsis vertical o sepsis neonatal precoz o early onset sepsis. Finalmente, la última parte voy a simplemente explicarles nuestros estudios de investigación. Esto ya es una investigación, como si dijéramos, a otro nivel, en el cual hemos publicado en Pediatrics hace unos años un artículo y ahora acabamos de publicar dos artículos más, uno en Scientific Reports y el otro lo acabamos de publicar ahora también en Journal of Perinatology, y que lo que estamos usando es la expresión amplia del genoma, lo que se llama el Genome White Expression Analysis en neonatos de bajo peso y septicemia. Lo que se hace es lo siguiente, para analizar los perfiles de expresión de los genes que se producen cuando hay una infección por una bacteria. La bacteria, como hemos dicho anteriormente, llega al organismo, se mete por la sangre y llega a los tejidos y se une a receptores celulares. Estos receptores celulares activan la expresión por parte del RNA, del núcleo celular, produce mRNA, mensajero. Y el mensajero nosotros lo determinamos por una técnica que se llama RT-PCR. Esta PCR no tiene nada que ver con la anterior. Esto es Polymerase Chain Reaction, es la que le están haciendo ustedes para el diagnóstico del coronavirus. Esto lo colocamos en lo que se llama un HIITMAP, que el HIITMAP nos pone toda la expresión de genes que se han activado por acción de la bacteria. Estos genes son estudiados y mediante el estudio de los patrones de correlación vemos cuáles son las proteínas que expresan mejor la presencia de una infección. Hacemos un análisis estadístico de la expresión de estas proteínas y vemos la firma de la enfermedad, es decir, el patrón de firma de la enfermedad que nos dice cuál es la enfermedad que se ha producido. En este estudio lo que nos dos queríamos era comparar los perfiles de expresión génica en prematuros que tenían sepsis comparados con los perfiles de expresión de los genes en aquellos que no tenían infección. Realizamos un estudio observacional prospectivo en nuestro centro. Pacientes de menos de 1500 gramos si tenían riesgos de sepsis o síntomas de sepsis y al mismo tiempo controles de la misma edad de gestación y peso que no tenían infección. El diagnóstico de sepsis se hizo por hemocultivo y aislamos el RNA de estos pacientes y tras analizar su integridad hicimos una hibridación en el Human Gene Chip Array para estudiar los 28.000 genes que se expresan en estas circunstancias. Aquí tienen ustedes la representación gráfica lo que se llama una PCA de los pacientes. Los pacientes que tenían controles o sea que no tenían infección están aquí en medio. Vean ustedes en rojo los que tenían una infección por gram negativos como se separan muchas bolitas de estas que expresan los grupos de genes, los clusters de genes cuando había una sepsis gram negativa y aquí arriba en morado los sepsis por gram negativos. Aquí tienen lo que les he explicado antes los clusters de genes expresados y ven ustedes como según el patrón de expresión de genes había una infección por E. coli, había una expresión por cons, había una infección por gram negativos o una infección por gram positivos. Estos son gram negativos y estos son gram positivos. Por lo tanto por el patrón de expresión de genes podíamos detectar en esa muestra de sangre si estaba infectado por un gram positivo, por un gram negativo e incluso en algunas ocasiones sin necesidad del hemocultivo poder saber cuál era el germen que estaba produciendo la infección. Aquí estudiamos los marcadores, las proteínas expresadas y vimos que la proteína, las proteínas CD-177 de la superficie de los neutrófilos, las metaloproteinasas 8 y los CD-40 también proteínas de expresión de la superficie eran altamente significativas. El factor de necrosis tumoral y la CBPD también, otra proteína era, como si queramos, altamente significativas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es coger y en vez de usar la PCR, por ejemplo, o la interleuquina 6, hacer un test diagnóstico con la metaloproteinasa, por ejemplo, MMP8, ponerla en una tirita y con una muestra de sangre ver la expresión de esta metaloproteinasa y ver si efectivamente es lo que estamos probando coincide con la presencia de una infección. Los genes, como conclusiones de la sepsis neonatal, los genes de la red, de la factor de necrosis tumoral alfa tuvieron la mayor relevancia, lo cual era de esperar, porque saben ustedes, como hemos visto en el gráfico anterior, que es un factor que se activa por la presencia de sustancias tóxicas producidas por las bacterias y el área bajo las curvas ROC para los genes más relevantes mostraron que la metaloproteinasa 8 y el CD177 eran los biomarcadores de mayor relevancia. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a estudiar estos biomarcadores para ver si podemos desarrollar un kit diagnóstico que nos demuestre que hay una sepsis de una forma muy precoz para poder coger esa infección precozmente, darle tratamiento antibiótico intenso y corto y con esto superar la septicemia y evitar la morbilidad y la mortalidad. Bien, tendría, para finalizar ya les hablaré de los biomarcadores de neumonía asociada a la ventilación, que fue lo que les expliqué el otro día. Para ello, acuérdense que les estábamos, que hablamos de una infección que se produce en el pulmón cuando se usa el respirador durante mucho tiempo y entonces nosotros lo que hacíamos era introducir un catéter, un catéter protegido, protegido en la punta que lo metíamos en un bronquio de tamaño medio o pequeño y con este pillito rascábamos la superficie bronquial y captábamos una pequeña cantidad de material biológico que luego cultivábamos para poder ver si allí había bacterias. Este es el catéter teloscopado, ven ustedes cómo va protegido y dentro hay un cepillito que es el que nos permite obtener las muestras en el pulmón. Luego se pone, se cierra, aquí está el protector, se envuelve a meter dentro para evitar la contaminación y luego se siembra en el, mediante los medios de cultivo. Determinamos una serie de factores de citoquinas, lo que llamamos un estudio multiplex y este estudio multiplex mediante esa pequeña muestra que hemos obtenido del pulmón nos permite determinar todos estos factores, las selectinas, todas las interleuquinas, los factores tumorales, el alfa, el alfa, el interferón alfa y la interleuquinas y las interleuquinas de todo tipo, así como las los factores atractantes o atractantes de los macrófagos. Todos estos factores son analizados y de ahí obtenemos una serie de resultados. Aquí tienen ustedes las características de la población estudiada que tenían, no tenían neumonía asociada al ventilador y los que tenían neumonía asociada al ventilador y en estas vimos los gérmenes aislados en los pacientes que tuvieron sepsis fueron estafilococo aureos, estafilococo marcenses, estafilococo maltofilia y la cándida albicans. De todos los, el multiplex que realizamos, de todas aquellas interleuquinas, factores quemoatractantes, etcétera, que hicimos, vimos que la interleuquina 17A es la única citoquina que mostró diferencias entre pacientes con una neumonía asociada al ventilador y a aquellos que no la tenían. Era altamente específico y altamente sensible. Por lo tanto, este es un marcador específico para la determinación en lavado tracheobonquial de la infección causada por la neumonía, por el ventilador, fundamentalmente por los agentes que les he dicho. La área de la paja o la curva, ven ustedes, es extraordinaria, 0,92 y el cat off fue de 0,27 microgramos por mililitro. Sensibilidad 100% y especificidad 83%. Por lo tanto, es un marcador extraordinariamente sensible para cuando tengan ustedes una neumonía asociada al ventilador, si no tienen, para antes de que ustedes reciban los resultados de bacteriología, si hacen una determinación de interleuquina 17A que se hace en un momento, pueden ustedes empezar con un tratamiento antibiótico y desde luego, si conocen la flora bacteriana habitual de su hospital, empezar ya con un tratamiento dirigido a esas bacterias y por lo tanto, cortar rápidamente el proceso infeccioso. Conclusiones. La interleuquina 17A es capaz de discriminar entre pacientes con patología pulmonar que desarrollan neumonía asociada al ventilador y las que no lo desarrollan. Podría ser utilizada en el futuro con un marcador diagnóstico precoz y se deberían hacer un estudio con mayor número de pacientes. Es difícil, pero les conmino y les animo a que hagan un estudio multicéntrico estudiando esta interleuquina en pacientes con neumonía asociada al ventilador. Y este es el equipo mío, como les enseño siempre, con los que colaboran conmigo en la realización de todos estos estudios. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Bento, por la conferencia magistral que nos ha brindado. Hay una pregunta de la doctora Noemí Aldana. Dice, intervalo de tomas de muestras para PCR seriada. Sí, nosotros las hacemos cada 12 horas, cada 12 horas. De todas formas, ¿me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. De todas formas depende mucho de las circunstancias. Vamos a ver. Cuando hay una sospecha de sepsis inicial, usted puede hacer la PCR cada 8 horas y ver si sube o no sube. Si está subiendo a una velocidad rápida, ya no hace falta repetirla tantas veces, ya puede espaciarla cada 24 horas. En las primeras fases, sí que recomiendo que sea como mínimo cada 12 horas, porque eso nos va a dar lugar a, como digamos, a resultados mejores. Es importante también a veces cuando está uno dando un tratamiento antibiótico, al principio, cuando inicia el tratamiento antibiótico, mantener los controles de PCR para ver si hay una buena respuesta antibiótica y entonces disminuye, disminuye la PCR. Listo. Una segunda pregunta. Para lo de neumonía asociada al ventilador, ¿cuándo hay que hacer el cepillado bronquial? Bien. La realización del estudio tracheobronquial con el catéter protegido, es una técnica que no es fácil. Quiero decir que no, se tiene que entrenar uno y lo ideal es, lo ideal es aprender en un centro donde se haga habitualmente, porque tiene que ser un paciente con sospecha. Nosotros, cuando hay un cambio, cuando un paciente que está intubado y con un ventilador empieza a tener dificultades, retiene carbónico, las secreciones cambian de aspecto, tiene alguna distermia, etcétera, etcétera. Cuando vemos que se desacopla, sospechamos, hacemos una radiografía y entonces hacemos el estudio tracheobronquial. Esto es una de las rutinas que seguimos. Si ustedes recuerdan, en mi primera charla relativa a la neumonía asociada al ventilador, tenía un esquema que les mandé el artículo de Neonatology, había un esquema allí donde ponía exactamente cómo deben proceder. Doctor, la doctora Alexandra Quiñones pregunta, ¿la PCR y procalcitonina serían marcadores que nos dirijan rote de antibiótico? ¿Qué sería? Perdón. Serían rote de antibiótico, o sea, serían marcadores que nos dirijan rote de antibiótico, la PCR y la procalcitonina. O sea, ¿se refiere rote a cambiarlo? Es sospecho que sí, para cambio de antibiótico. Claro, claro, si ustedes están utilizando un antibiótico, no ven una respuesta clínica y sobre todo ven que la PCR se mantiene alta o sigue subiendo, es indicativo de cambiar. Lo que tienen que hacer es suprimir el antibiótico, sacar otro hemocultivo, sacar otro y entonces cambiar los antibióticos. En su experiencia, en el recién nacido término, sin clínica, ¿la vacunación afecta resultados de PCR? Sí, porque produce un proceso inflamatorio. Como han visto, todos los marcadores que utilizamos son los reactantes de fase aguda. Y entonces, sí, en cuanto hay una cualquier inflamación, la PCR puede subir aunque no sea causada por una infección. Puede subir por otros factores proinflamatorios. Listo, doctor. Los hemocultivos o el hemocultivo en sepsis, ¿qué tanta sensibilidad presenta? Sí, básicamente en el neonato, en el cual podemos sacar muy poca muestra de sangre, porque realmente el problema que tenemos con los neonatos y podemos, estamos haciendo estudios genéticos para ver si con muy poca muestra podemos detectar las bacterias, el hemocultivo tradicional requeriría una muestra de dos o tres mililitros de sangre para que el bacteriólogo pudiera, pudiera obtener resultados. Y eso que han mejorado muchos los sistemas de cultivo y en la actualidad con mucha menos sangre pueden obtener, obtener bacterias, pero aún así hay contaminación a veces, a veces no hay bastante muestra, a veces hay problemas técnicos, con todo casi diríamos que solamente el 40 o el 50 por ciento de los hemocultivos dan resultados que son realmente fiables. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son los intervalos de control de procalcitonina y por qué no la solicitamos en sepsis vertical? Bien, la procalcitonina y nosotros tenemos menos experiencia, nosotros la utilizamos más en el área pediátrica que en el área neonatal. Por lo tanto, en neonatos sí que hay centros y hay grupos que la utilizan mucho y su utilización es muy parecida a la PCR. La diferencia es que sube antes y baja antes, con lo cual a veces si no está uno muy seguro de que está, ese paciente tiene una infección, si no hay un, si no hay factores de riesgo o de sospecha elevados, se nos puede pasar el tiempo, el plazo en el cual la PCR está elevada y entonces llegar a un punto en el que no nos sirva para, como dato diagnóstico. Por lo tanto, lo mejor como siempre es que se acostumbren a manejar un marcador y yo les diría que ante la sepsis vertical, si hay datos precoces, utilicen dentro de las primeras seis horas la interleuquina, entre las seis y las veinte, entre las seis horas la interleuquina al primer control y el segundo a las doce. Entre las doce y las cuarenta y ocho horas procalcitonina y entre las veinticuatro y las setenta y dos horas la PCR. Ese sería un poco el esquema. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge Guillaptayo pregunta, ¿en la toma de PCR aún siguen variando los valores según la hora de vida? Sí, sí, hay una cierta variación, sí. Pregunta del doctor Walter Galeano, ¿en qué momento pedimos la PCR ultrasensible y cuál es su comportamiento en el proceso séptico? Bien, el comportamiento es muy parecido a la de la PCR normal. Lo único que ocurre con la PCR ultrasensible es que no se ve alterada por factores exógenos, con lo cual cuando tiene una subida es mucho más sensible y por lo tanto cuando hay una subida de la misma el riesgo de que haya una infección es extrañamente elevado. También estaría indicada a partir de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas de vida en la sepsis neonatales precoces y a partir del momento de sospecha diagnóstica con intervalos de ocho a doce horas en la sepsis tardía. Muy amable doctor. La doctora Sara Giraldo, ¿qué tan útil sería el cultivo de punta de tubo endotraqueal aparte de las tomas de PCR para determinar sepsis intrahospitalaria? Bien, las tomas de cultivo traqueal como las tomas de cultivo de punta de catéter son indicativas de la flora bacteriana existente en el interior del bebé y por lo tanto cuando retiramos un tubo endotraqueal o retiramos un catéter tomar la muestra nos sirve para tener una idea de la ecología que existe en ese paciente y en caso de que presentara sintomatología al poco tiempo de haber retirado el catéter o de haber retirado el tubo endotraqueal sería más fácil empezar con una con un tratamiento antibiótico empírico. Muchas gracias doctor. Me parece que esta respuesta la ha concedido, pues la podrá confirmar usted. Pregunta la doctora Mariluz Ayala, ¿a las cuántas horas de vida se puede tomar la interreuquina 17? La interreuquina 17 no tiene que ver con las horas de vida, tiene que ver con el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador y esta interreuquina no se determina en sangre, hay que determinarla directamente en la secreción bronquial, por lo tanto tiene que poner un catéter bronquial como el que les he enseñado en la diapositiva y hacer una toma con el cepillito raspando la superficie bronquial. La interreuquina 6 se puede hacer inmediatamente después del parto, en sangre de cordón, incluso si hay una madre que tiene un cuadro de coriamnionitis, fiebre, dolor uterino, tensión uterina, etcétera, si hay un cuadro claro de posible infección fetal, entonces nosotros a veces sacamos la sangre directamente de cordón y la primera determinación es la de cordón. Muchas gracias doctor. Pregunta del doctor Érico Cieza. ¿Hasta cuántas horas de vida, paréntesis, la última PCR y cuántas PCR negativas podemos retirar antibióticos en una infección vertical? Bien, si es una sospecha, si es una sospecha, entonces, porque es distinto que sea una sospecha, que sea un diagnóstico de sepsis vertical, que nos haya llegado el hemocultivo a las 48 horas, un hemocultivo positivo. Si es una sospecha, hacemos una determinación a las 12 horas, otra a las 24 y a las 36, si va descendiendo y el niño tiene buen aspecto, retiramos antibióticos. Si hay una infección demostrada, entonces tenemos que dar como mínimo tres días de tratamiento y a partir del tercer día, si el niño está en buen estado y las y las y la PCR disminuye, entonces podemos retirar los antibióticos. Muchas gracias, doctor. Dos preguntas, bueno, tres preguntas finales. La primera es, ¿cuál es la experiencia o la referencia con la expresión del neutrófilo CD64 en sepsis como biomarcador? Es un biomarcador excelente, es un biomarcador precoz y excelente. Lo que pasa es que no está comercializado, la comercialización no ha sido excesiva, tampoco se ha publicado demasiada literatura al respecto y como la PCR se usa en distintas edades, en distintas circunstancias, ha sido lo que al final ha prevalecido. Pero es un gran, es un buen biomarcador. Muchas gracias, doctor. Doctor Walter Galeano, ¿la par ultrasensible es cara? Sí, es bastante más cara que la que utilizamos normalmente. Doctora Angie Gamarra, doctor, ¿cuáles serían los valores de PCR según edad gestacional y o tiempo de vida? Porque muchas veces tenemos bebés que pasan 15 días y continúan con tratamiento y el seguimiento lo hacemos con PCR. Esto es un problema enorme y yo creo que no hay ningún niño, básicamente si la antibioterapia es correcta, los tratamientos se están acortando a cinco días. Entonces, lo digo porque lo primero es que la técnica tiene que ser correcta, ustedes tienen que saber los valores normales en su laboratorio. El laboratorio tiene que pasar por pruebas de fiabilidad ISO 9000, es decir, tienen que estar las técnicas validadas y comprobadas y entonces si una PCR se mantiene elevada a pesar de llevar un tratamiento antibiótico adecuado, tienen que pensar que hay un absceso o que hay algún foco infeccioso que no da la cara y que puede ser una osteomielitis, por ejemplo, una infección de un hueso, una infección de una articulación. Entonces, hay que hacer un rastreo y buscarla, porque ante un tratamiento antibiótico correcto de una septicemia, al segundo o tercer día prácticamente la PCR se negativiza. Muchas gracias, doctor. Dos preguntas finales. Doctora Flor Burga Chumacero, buenas tardes. La punción lumbar para toma de cultivo de líquido céfalo raquídeo, ¿está indicada en pacientes con madre con diagnóstico de coriomionitis al nacimiento? En teoría, en teoría, la infección, cualquier infección, podríamos hacer una punción lumbar. Lo que pasa es que se ha caído un poco en el desuso. Cuando yo era residente, desde luego a todos los niños con sospecha de sepsis, les hacíamos una punción lumbar para descartar que hubiera una meningitis. En la actualidad se hacen menos punciones lumbares, pero no está contraindicada, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener una buena técnica para no lesionar, para no hacer daño y luego para no empezar a pinchar muchas veces hasta que obtienes el líquido. Si hay una toma de hemocultivo correcta, no es imprescindible, aunque según algunos autores sí que podría estar indicado. Es muy de criterio de protocolo de cada centro. No le podría decir con 100% si es obligado a hacerlo, pero siempre es recomendable, desde luego. Muchas gracias, doctor. Última pregunta. La elevación de la pregunta el doctor Jonathan Palomino. La elevación de PCR sería un determinante independiente para sepsis e inicio de antibiótico cuando el recién nacido con sospecha de sepsis se encuentre estable? Aquí le vuelvo al artículo que les mostré. Una sola PCR no dice nada o dice muy poco. Nos podemos equivocar. Dos PCR seriadas ya son más fiables y tres PCR seriadas ya confirman una sospecha de sepsis. Es decir, nunca una sola PCR o es muy raro que una sola PCR ya nos indique un tratamiento antibiótico cuando el niño se encuentra estable. Siempre que un niño esté estable, con una buena frecuencia cardíaca, con un tránsito intestinal normal, una buena coloración, una buena actividad y un tono normales, etcétera, etcétera. Primero, ¿por qué sospechamos una sepsis? Si el niño está bien, si hay factores de riesgo que pudieran inducir una sepsis, en ese caso tendríamos que hacer un control seriado y ver cómo se comporta la PCR. Si la PCR va en ascenso, entonces podríamos tomar cultivos y empezar un tratamiento antibiótico a la espera de que el hemocultivo llegara y si llega negativo, entonces retirar antibióticos. Doctor Máximo Bento, muchísimas gracias por su deferencia y tiempo, por haber dedicado también el tiempo más adecuado y didáctico para atender cada una de estas consultas que sus colegas han formulado. Le agradezco, le deseo una feliz noche, nos vemos en la siguiente conferencia en el mayo, en el mes de mayo, que estimo y le propongo sea para el 21, si es que le parece. Lo aceptamos el 21. Igual lo hablamos luego. Lo hablamos luego. Lo hablamos luego. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos y que pasen un buen fin de semana. Gracias a todos los colegas del doctor Máximo Bento que pudieron asistir a esta conferencia y nos veremos entonces nuevamente en un mes para una nueva charla con el doctor Máximo Bento. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Hasta luego. Buenas. Adiós. Gracias.